que no lo sube si ay yo, que se le viene movido ¿es que ha ido? eh, ¿pesa? ¿cantar? ya me lo hice ¿que ha pagado? 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 no, no, ya te lo doy ya te lo doy yo te lo doy ¿y por qué te puede estar mediendo? Se declara válidamente constituida la asamblea Una vez constituida la mesa de la asamblea, esta se regirá por lo que establece el reglamento marco de las asambleas locales aprobado el 12 de junio del año en curso Hacemos visitas a diferentes barrios de nuestro municipio con miembros del comité local junto con el grupo municipal para poder presentar esta comunicación de tel de ciudad abierta, moderna y de futuro Tiene la palabra la candidata González Martín Jiménez Porque así es como es nuestra gran ciudad, una ciudad moderna, preparada para afrontar los retos que tiene por delante Una ciudad abierta donde todos somos bienvenidos y una ciudad con un gran presente y un mejor futuro Felicitar a los miembros del comité organizador que con el maravilloso trabajo que han venido haciendo a lo largo de mucho tiempo han conseguido que hoy esta asamblea sea un éxito de convocatoria y organización Muchísimas felicidades a los compañeros del comité local Conozco muy bien este municipio Y conozco muy bien cada uno de los integrantes del Partido Popular de Telde Los conozco muy bien Estamos hoy en la primera renovación de las asambleas locales Hemos acabado, aunque nos falta el Congreso de la Gomera el 24 de julio Pero hemos terminado casi el ciclo de la renovación de los congresos insulares